Pero esto no es con buenismo, ni con palomas, además estoy jarta de mi marido sentado en esa mesa, se lo digo con franqueza, jarta. Esto es, posee, y usted con el que hemos conversado tanto, que es tan exitoso, Julián, esto es con autoridad y orden. Cabal cuestionó a su esposo por estar sentado en la mesa de diálogos. Estoy harta. María Fernanda Cabal se refirió a los procesos de diálogos con el ELN durante un conversatorio en Medellín. Este jueves 17 de octubre comenzó el primer encuentro nacional para evaluar la situación de inseguridad que enfrenta actualmente Colombia, con la participación de autoridades nacionales, locales y figuras destacadas de la política del país. Además, durante el primer día del Congreso, se llevó a cabo un conversatorio con varios posibles precandidatos presidenciales. Entre ellos, la senadora María Fernanda Cabal aprovechó para referirse a los procesos de diálogo con el ELN, asegurando que es necesaria mayor autoridad. Pero esto no es con buenismo, ni con palomas. Además, estoy harta de mi marido sentado en esa mesa, se lo digo con franqueza, harta. Esto es, José, y usted, con el que hemos conversado tanto y que es tan exitoso, Julián, refiriéndose al periodista de RCN, Julián Parra, esto es con autoridad y orden, afirmó la funcionaria. Por otra parte, la senadora Cabal aprovechó para invitar a los ciudadanos a cuidar las próximas elecciones, subrayando la importancia de que sean vigilantes de la democracia para evitar perderla. Asimismo, afirmó que los ciudadanos deben ejercer como testigos electorales en cada rincón del país, supervisando las mesas en los puestos de votación. Además, la senadora puso como ejemplo a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, quien ha demostrado que, a pesar de la adversidad en el país vecino, es posible enfrentarse al régimen con determinación. Expresó que, aquí hay que crear ya el portal con todos los que se quieran vincular como voluntarios para que esa gran masa crítica de defensores de la democracia proteja el resultado de las elecciones ese día. ¡Gracias!